Gracias por ver el video. Vamos Jesús, con todo viejo. Hasta acá es el diablo. Con ustedes, salsa elegante. Ay, José. Así no, por favor. Ay, José. Más otra vez. Ay, José. Así no, ¿eh? Ay, José. Así no es. Ay, José. Qué rico es. Ay, José. Qué cosa es. Ay, José. Hazlo al revés. No sé por qué tan blandito. O sea, un poco más durito. Ay, José. Tenga cuidado. Porque un paso va marcado. Le hace perder el compás. Cuidado, José. ¡Vamos! ¡Vamos! Señores, aquí está la bola Que todos quieren bailar Señores, aquí está la bola Que todos quieren bailar ¡Vamos! ¡Vamos! El cantante me dice así Con su coro Me ponte así Que se corre la bola ¡Va, quili, va, quili, va! Mira cómo corre la bola ¡Va, quili, va, quili, va! Perucho batea, batea la bola ¡Va, quili, va, quili, va! Terín, terín, que tira la bola ¡Va, quili, va, quili, va! Padrillo que tira, que tira la bola ¡Va, quili, va, quili, va! Que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare tres veces ¡Va, quili, va, quili, va! ¡Va, quili, va, quili, va! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Eso es todo! ¡Va, quili, va, quili, va! ¡Va, quili, va, quili, va! Y si paren la bola ¡Pero quiero la bola! ¡Va, quili, va, quili, va! Mira cómo corre la bola ¡Va, quili, va, quili, va! ¡Va, quili, va, quili, va! ¡Si viste, quien viste, machi y la bola! ¡Machi y la bola! ¡Machi los que tienen un disco! ¡Machi y la bola! ¡Cuando ustedes están elegantes, que bajamos! ¡Machi y la bola! ¡Sin machi y la bola! ¡Oh, que alegados! ¡Wow! ¡Saya está elegante, you guys! ¡Conseja bravo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué rico de aplausos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡C'mon, guys! ¡Give it up for Motion to Mary! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Seguela! ¡It's beautiful! Gracias. 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 Y aquí no acaba. ¿Querían más? Con ganas. Somos perlitas. Dayana Terry. ¡Ale! ¡Ale! Here comes Carol. ¡Ale! ¡En趋留mus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Este ánimo! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! 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 Gracias.